vaya 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 se viene la lluvia se llueva se llueva se llueva se llueva se viene la lluvia miren 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 como se llama de bonita la lluvia miren como estan los árboles aqui estamos felices y contentos todos porque viene la lluvia la milpita la va a sentir bien rica la milpita miren alta la milpita miren miren la milpa La milpa, señores, la milpa Los elotes, los elotes van a ser felices ¡Lotes! Vaya, miren, miren, miren Miren, miren, miren qué bonito está Miren, miren Miren cómo sale el agua allá Un poquito caído de lluvia, pero miren Vaya, acompáñenos, veamos la lluvia Todos juntos Esto está bien lindo, es precioso Miren, miren, miren Ay Miren cómo ha oscurecido Cómo ha oscurecido el río, miren 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 qué charcales, señores Miren qué charcales están haciendo ya, ve Ahí está, ahí está Acá las charcales que he hecho Miren cómo va la vina Para que le caigan agüita a las plantitas De ella, ve Les ha hecho una sequía Conozcan la sequía de la vina Voy a ir a ver los frijoles, acompáñenme Vamos a ver los frijoles, acompáñenme Quiero que le vean los frijoles Los frijoles Los frijoles Los frijoles Miren, ahí están los frijoles Agarramos agua Miren, está poniendo zapatos Está poniendo algo chino Mira, está poniendo zapatos Mira, está poniendo zapatos Miren, está poniendo zapatos No le van a estar poniendo agua Dios te lo socorra Porque está poniendo fuerte Miren, está poniendo bien fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fui, fuerte, fuerte Miren, está poniendo zapatos Agarramos agua Bien, tormentón Agarramos agua Agarramos agua, Lina No, don Maui, estamos bien Miren, ve que tormenta para acá Miren, luna, qué tormentón Para los árboles, los jardines Miren, los jardines de las carcelinas Miren esto, dirigíme Un saquicero Uuuuh Uuuuh Ay, está sirviendo Miren, está sirviendo Oiga, oiga, oiga Como está sirviendo Miren, miren, miren Miren, miren Ya está sirviendo Lo cao, lo cao Oiga, lo cao Oiga, los pajaritos Oiga, los pajaritos Oigan, oigan, oigan. El vivo y en directo. El vivo y en directo. El vivo y en directo. Listo, ahorita. Este es un día jueves de noche. Jueves a las 6 de la tarde y algo. Miren como es. Miren que pintura. Miren, miren que pintura. Miren que pintura. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. ¿Vos vas a ir a ver los frijoles? No, todavía no se mueve. ¿Vos? ¿Vos está caiendo agua? Si, pero yo ponerme. No me japon, agarre la sombrilla. Saquen los japonés. ¿Tú que saquen todos ya? No, no, no. No, 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 no. ¿Voy a ir? Voy a agarrar agua porque no hay agua. Juuu. Permítame, permítame. Miren, aquí les presento como estoy agarrando agüitas. Porque agüitas no hay. No ha habido agua. Agüitas ricas, señores. Agüitas de la lluvia. Ya van a ver. Ya se me va a ir a esta aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, miren. Para que todos vean. Como está formando, señores. Miren. Este es como un huracán. Viene haciendo como un huracán. Miren. 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 Vamos a ver como fue todo esto. Solo fue el alegrón. Mi barril de agua no lo pude llenar. No voy a poder llenar mi barril de agua. ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! Estás triste Lunita porque no vas a bañar. Y ya se fue. Cuantas cosas que habrá quebrado. Ahora están muchas ramas que cayeron. Miren. Oigan, oigan, este es como un principio Miren que rica la lluvia Por aquí se vino Dina ¿Están buenos los frijoles? ¿Ya los tapó? Pero ya se calmó Pero yo creo que allá quebró varias ramas Yo creo que le botó el palo de jocote ¿Cuántos palos de jocote sembramos hay? ¿No sembramos todos? Todos están botados, es un tiro de chucha ¿Los peritos fueron? ¿Vamos a recuperar el palo de jocote o no? No, pasó el muchacho de río ¿El señor papá Diego? Sí, ahí está No ha bajado de río ¿Ahí está bañando? No, pero oye, no ha bajado No, no, por favor El ahí está bañando de río El ahí está bañando de río El ahí está bañando No, estoy muy contento Oiga, oiga ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Pero los frijoles ya están ¿Ya están? ¿Ustedes traen los aquí? No, las frijoles traen los frijoles Ah, pues ya vamos a comer frijoles Ya vamos a comer frijoles ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Estamos jugando! ¡Tú un parito sale para solgarse a correr! No, 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 porque... ¿No, no, no, porque... ¿Crees que va a venir un rayo con curva? ¿Un rayo con curva? ¿Y la patita va a agarrar así? No, no te voy a poner así No, no es broma Dina, pero un rayo con curva ¿Viste? No, o sea... Es tardito graba Pero llovió Lllovió un ratito, pero con bastante agua No, pero allá arriba, allá arriba está lloviendo Oiga... Rayos y centellas Ustedes se toman las frijoles, está lloviendo Y aquí solo paco, paco Rayos y centellas tiene aquí Tiene la ventada, aquí tiene la ventada Oiga... ¿Qué broma? No, esto no es una broma Dina ¿Está lloviendo o no? Traiga ahí los frijoles, ahorita que no está lloviendo No, no lo puede hacer ¿Ah? No, no lo puede hacer ¿Quieres ver cuánto agarré de agua? ¿Cuánto ha visto que un parril se pone así para abrir? ¿Cómo se pone Dina? No, pero no abrir No, no abre No, no dormen, tiene Ahí es Ahí sabe, vaya Ah, yo contento que iba a tener mi agua para bañar Porque no hay agua para bañar, solamente en el río No, no hay sentido que lo pierdo Pero ya, ya La cosa está allá arriba, señores Que no es pan del cúnico La cosa está allá arriba No es aquí nomás Ya se calmó todo, miren Miren Vaya Pero sí ha tronado con ganas Dina Sí, no lo veí No, no aquí Sí Sí ha tronado con ganas, miren Ha tronado con ganas A ver, mira los otros perritos ¿Ah? Ah, la cadena, la cadena La cadena Como que está, miren Como que está Miren Quieren salir al agua Take it easy, take it easy my friend Vaya Miren 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 que hermosa la lluvia Así que acompáñenme, ahorita voy a poner los zapatos Voy a ir a ver la calle como va Si itas La 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 la, la 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 No No Lo la la Mira, 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 mira cómo se mira cómo se mira el country, el country aquí mire cómo anda la Virginia, loca, anda por arriba abajo a manos de las motos, los de los carros hay que tener respeto a los rollos ¿Qué dices? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué dices? Si tan solo hubiera llovido un poco más temprano no hubiéramos bañado la llovía No, pero yo sí le tengo miedo a los rayos porque hoy que estoy más sano quiere vivir más No, pero eso no, que los rayos no los puede dejar ¿Para qué le llama a la estación los electrónicos, los teléfonos? ¿Quiere ir a bajar un ratito más aquí a la calle? A la calle va bien Ajá No va Vaya, miren Así que así está todo esto Qué bonito Vaya, vaya, miren Cómo se mira una lluvia para que recordemos Cómo se mira una lluvia Así que Así que Dina, ya los vamos Dina Aquí solamente lo hice como para un recuerdo de cómo se miran las lluvias Muchas gracias 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 Gracias